bienvenidos a mi hogar dulce hogar hola espero que estén muy bien la receta que hoy les traigo me la han pedido mucho en los comentarios por eso los voy a consentir y la voy a hacer que les parece un rico y cremosito espagueti blanco a mi manera suscríbete y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras recetas que subo cada semana lo que vamos a necesitar para esta rica y cremosita receta es una lata de leche condensada de 360 mililitros 2 a 3 cucharadas de crema ácida 90 gramos de queso crema o el philadelphia un cuartito de cebolla tres hojitas de laurel un consomé de pollo una cucharada de perejil seco y los condimentos que no pueden faltar como siempre sal comino pimienta y ajo en polvo y el ingrediente especial nuestro espagueti de la marca que ustedes prefieran pero acuérdense que a mí me encanta esa marca ahora sí es momento de prepararla espero les guste yo aquí ya tengo agua hirviendo como ven ya está vamos a poner a las tres hojitas de laurel una cucharadita de sal vamos a revolver bien la sal para que se que se vaya integrando aquí en nuestra agua hirviendo y también que suelten ese aroma y la esencia de laurel vamos a poner nuestro espagueti yo en este caso lo trocé pero ustedes lo pueden poner entero recuerden que poco a poco se va suavizando y se va metiendo la vasija solo pero en este caso yo aquí lo vamos a ayudar un poquito para que esté bien parejito y no le pase nada fíjense que a mí nunca me ha gustado que el espagueti no se quede sin agua así que todo esté cubierto de agua de una vez vamos a tapar le vamos a esperar a que hierva 8 minutos ahora sí vamos a poner en nuestra licuadora nuestras nuestro cuadrito de cebolla y nuestro consomate nuestra queso philadelphia o queso crema la marca de su preferencia nuestra lata de leche evaporada que esto hace riquísimo los los platillos siempre la uso como ustedes saben y vamos a sacar aquí recuerden es el agua una taza de agua del caldito que soltó nuestro espagueti esto es magia en nuestra salsita blanca porque lo va a ser espesito cremosito como nos gusta a nosotros cremosito les va a encantar es una forma muy sencilla que lo hago yo blanco bien sabroso vamos a poner aquí mientras terminamos aquí hay que sacar el espagueti para que no se nos la cocción no se haga de más recuerden que nada más son ocho minutos porque el espagueti tiene que dar un poquitito durito sin estar totalmente hecho porque se va a terminar de cocinar con nuestra salsita blanca ahora sí vamos a poner aquí nuestro caldito que reservamos mientras que se templa también para que no sea tan caliente acuérdense cuando se calientan las licuadoras saltan y es todo lo que vamos a poner ahora sí vamos a darle a la licuadora para que se integren nuestros ingredientes de nuestra cremita blanca que va a servir bien sabrosa les va a encantar media barrita de mantequilla para que agarre sabor más riquísimo nuestro espagueti nuestra cremita ok vamos a seguir vamos a darle vuelta aquí para que se toda nuestra base de nuestra vasija se empiece a poner con con la mantequilla para detener aquí su base bien bien que saque esa esa grasita bien sabrosa de la mantequilla ahora sí vamos a poner nuestra cremita para que se empiece a cocinar e integrar todos los sabores y ahorita seguimos con las especias ya bien ahora sí vamos a que sea que haga magia ahora sí nuestras especias vamos a darle magia aquí nuestra salsita blanca bien cremosa nuestra comino nuestra pimienta al gusto como siempre saben nuestro ajo le vamos a ponerle dos cucharadas copeteadas para que agarre bien sabroso el sabor y tres cucharadas de crema ácida o crema de las tostadas o de los taquitos esa tres cucharadas si es muy líquida pónganle dos no le pongan tanta porque si es líquida ya tenemos mucho líquido si ustedes quieren omitir omitir este tipo de crema omítanla no pasa nada a mí porque me gusta mucho vamos a darle aquí una meneada que esté bien meneadito porque recuerden que hay que integrar ahora sí todos los ingredientes que no esté nada la mantequilla ya hay que deshacerla de una vez para que ya ahorita entre hervor bien sabroso y el toquecito final nuestro perejil seco hay un toquecito que le hace el sabor especial vamos a dejar hervir meneamos bien 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 hay que dejarlo hervir por ocho o diez minutitos nada más hervor cuando empiece a hervir dos minutitos déjenlo hervor y vamos a poner nuestro espagueti ahora sí para que se termine de cocinar y va a quedar bien sabroso no se les va a batir recuerden que también tenemos aquí espagueti blanco espagueti rojo el rojo es el de casa o sea a mí me la verdad sinceramente siento que el que más sabroso me queda y el que se los recomiendo de todo corazón es el rojo el verde es una delicia pero el rojo lo quiero mucho por eso se los recomiendo mucho vayan aquí se los dejo aquí en la cajita de información miren qué delicia lo apague lo dejé reposar y miren nada más que cremosito la consistencia quedó blanco sabroso ustedes aquí le pueden poner tantito perejil más yo así lo voy a lo voy a comer miren delicioso con unas salbóndigas o con un pollito chipotle que aquí también se los dejo en la cajita de información para que vayan a verlos pues así quedó nuestra receta de espagueti blanco quemoso espero que les haya gustado sabrosa riquísima la verdad es acompaña a cualquier plato en cualquier día del año espero que la hagan ya cumplí con su antojo aquí quedó ya vieron que es muy sencillo muy práctico muy fácil en mi manera de hacer espagueti blanco y como les comento y les repito es para ustedes muchas gracias por todos los comentarios por sus muestras de cariño por todas las me gusta por ver mis vídeos y seguirme en mis redes sociales muchas gracias de todo corazón espero que estén muy bien si eres nuevo en mi canal suscríbete y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna de mis recetas que subimos cada semana yo por lo pronto aquí me quedo degustando este riquísimo espagueti blanco bien cremosito nos vemos hasta la próxima adiós y